¡Que vivan las fiestas de mi pueblo! ¡Que vivan! ¡Que vivan! No puedo decir conmigo, de la piel que está muy buena yo se lo digo No veo en la timoreña que tanto quiero 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 No veo en la timoreña Y eso es, para cantar y verneando a flores A la timoreña que tanto vamos a ir La cultura de mi sueño es competir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!